Las enfermedades de transmisión sexual están incrementándose en el país por diversos factores. Uno de ellos es el inicio de la vida sexual activa. Una de las causas que yo considero más importante es que estamos iniciando vida sexual activa a tempranas edades. Además de esto, los comportamientos sexuales han variado. Existen muchas parejas sexuales que tienen también a su vez múltiples parejas sexuales. Entonces esto aumenta el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. Todas son importantes, desde la tricomoniasis, por ejemplo, hasta la infección por el VIH o SIDA. Generalmente son las personas entre 20 años hasta 50 incluso. Como somos las personas que todavía estamos en edad fértil y que practicamos con mayor frecuencia el acto sexual, entonces ahí tenemos más riesgo de contagiarnos de cualquier enfermedad. Las principales enfermedades de transmisión sexual que más padecen las personas son las siguientes. Una de las más comunes es la infección por el virus del papiloma humano, que usualmente es silente y años después se puede llegar a presentar en forma de una lesión precancerosa en el cuello uterino o incluso en el hombre en cáncer de pene en dependencia del tipo del virus, ¿verdad? Esa es una de las más comunes. Aparte de eso también tenemos la tricomoniasis, está la infección por clamidia, la infección por sífilis, entre otras cosas. También está la gonorrea, por ejemplo, que todas ellas necesitan un diagnóstico temprano para poder recibir un tratamiento oportuno. Noticias 12, Darlene Tellez.